¡Es hora de probar qué tanto puedo hacer! ¡Con mi nueva fuerza! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Y ahora! ¡Ponemos un copacán, por favor! ¡Ponemos! ¡Espárate! ¿Qué estás viendo? ¡Toma esto! ¡Lo voy a convertir en chocolate! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apenas estoy empezando! ¡Gracias! 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 No es nada, pero esta puerta está en la explosión, que es muy difícil de controlar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!